¿Tú quieres borrarte la cara? Pero borrarte la cara literalmente lienzo en blanco para tú hacerte lo que te dé la gana en plan me voy a poner más... o me voy a reducir... con maquillaje Pues para eso, el full cover O te quieres tapar absolutamente todas las manchas e imperfecciones tatatatatatata, full cover Y hay muchas que diréis, ¿qué leche es el full cover? Cobertura total O sea, cobertura en plan a lo bestia que parece que te has echado una capa de cemento y no tienes nada en la piel O sea, todo uniforme Pues eso Así que yo te traigo dos ¡Vamos a ello! Buenas, pues eso Os traigo dos productos full cover o de cobertura total Uno es más profesional y otro es más de andar por casa por decirlo de alguna forma O sea, que lo puedes adquirir cualquier persona en cualquier página web de esta tipo maquillaje, aprimor, etcétera, etcétera El otro se adquiere en gremios de peluquería y estética o bien por Amazon que Amazon es el santo grial donde encuentran absolutamente todo Esto lo probé yo hace un año y pico más o menos Sí, un año y pico por ahí Que yo estuve trabajando en un gremio de peluquería y estética y bueno, pues yo tuve la oportunidad de probar y ya hice una pequeña pequeño post hablando de ello de un producto full cover total 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 que utilizaban pues sobre todo para bodas para bodas y también como para desfiles y cosas así ¿vale? que necesitaban tener eso un lienzo en blanco para que estuvieran las pieles perfectas y lo utilizan esos maquilladores especialmente para ese tipo de eventos pero que también lo puede comprar cualquier persona que vaya al gremio lo puede comprar ¿vale? no hace falta tener la titulación ni mucho menos pero que tengamos en cuenta que es un producto más profesional con lo cual el precio también se nota la diferencia y ese producto en concreto es de la marca Arte Deco en el gremio donde yo estaba había 5 o 6 tonos ninguno me iban bien ninguno entonces yo dije mira pues te mismo y cogí una muestra de uno me equivoqué de lleno pero de lleno que ahora vais a ver que soy la prima hermana de Chetos la prima hermana pero bueno yo lo que os quería era enseñar en el clip que vais a ver de cómo me aplico los dos productos y cómo actúan vais a ver que ninguno es mi tono ¿vale? porque yo soy así de chula y yo paso de los tonos así soy de reverde y el lado más oscuro que es el Cheto es el lado de la marca esta que os estoy contando que es más profesional que es Arte Deco y el lado Geisha blanca nuclear más de lo que ya estoy es la otra que os traigo que ahora está dando mucho boom pero que esto lleva más años que Matusalén es la marca Dermacol que tengo estos dos que aún así son claros no lo siguiente este es el tono 207 y este el 208 y aún así son súper hiper claros parte Cheto parte cara profesional parte blanca geisha más low no low cost pero bueno más barata ¿vale? ¿qué diferencias veo yo entre estos dos productos? ambos productos en textura son muy similares muy similares sí que es verdad que a la hora de aplicarlo yo en mi piel me gusta más aplicarlo con brocha y si acaso después dar con la esponja como para quitar los posibles restos que haya dejado la brocha o trazos que haya podido dejar la brocha si mi brocha no es muy buena porque estos productos son muy densos ¿qué pasa con estos productos tan densos? que para pieles maduras yo no los recomendaría ¿vale? para pieles con arrugas yo no los recomendaría porque se puede meter en las zonas de las arrugas y queda un tanto feo también es verdad que yo desde mi punto de vista y hago mucho hincapié en eso yo este producto no lo veo para hacerte un maquillaje total porque es que ya digo que te deja el rostro totalmente limpio y si tú no te sabes hacer un buen contorno y todo el rollo este te puede quedar un poco mal entonces si no tiene mucho dominio del tema maquillaje yo lo utilizaría solamente a modo de corrector en las zonas que tengas manchas o algo que quieras disimular pero todo el rostro yo ahora mismo lo llevo aplicado y llevo todo el rostro no me he echado nada para la corrección de mi mancha y como veis no se ve se ve toda la cara super uniforme no tengo filtro puesto ¿vale? no hay filtro así es como te deja la piel que la deja muy bonita entonces dices ostras deja muy bonita pero hay que trabajarla mucho ¿vale? hay que yo por ejemplo me debería haber puesto mejor el contorno y haberme como marcado mucho más y un poquito así la nariz y tal para un evento una boda algo así excepcional pues sí pero tampoco lo veo yo como para un diario mi opinión ¿vale? que cada uno haga como siempre lo digo que cada uno haga lo que le dé la real gana como si tú te quieres echar este maquillaje todos los santos días para bajar por el pan lo que te dé la gana estaréis viendo cómo me aplico los maquillajes el de arte de cor que ya digo que es la parte más oscura cunde muchísimo necesita muy poca cantidad con lo cual aunque sea un producto caro es un producto que le sacas rentabilidad porque es que necesitas muy 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 poco o sea ni se te ocurra echarte mucho no no te lo vayas a aplicar como cualquier otra base sino aplícate muy poca cantidad te aplicas en el dorso de la mano en una paletina y de ahí vas recogiendo poquito a poco no cargues mucho la brocha porque entonces te puede hacer un estropicio el de Arde Deco remarca un pelín los poros más que el del Dermacol ¿vale? remarca un poquito más el de Dermacol disimula un poco más el tema textura en la piel arruguitas poros y demás yo aquí lo estoy utilizando siempre base y ahora mismo lo llevo aplicado siempre base con lo cual ahora me haré un zoom para que lo veáis como lo llevo ahora mismo en tema brillo para las que tengáis pieles grasa en tema brillo pues sí que es verdad que ambos sacan un pelín de brillo con el paso de las horas un poquito el que más sacaría brillo pues en mi piel saca más el de Dermacol en mi piel pero bueno matificas un poquito con polvo matificante y la verdad es que te puedes vamos aguantar bastante el precio de Arte Deco entre 15 y 20 euros dependiendo donde lo compres y el de Dermacol entre 15 y 10 euros dependiendo donde lo compres la cantidad de tonos en Arte Deco yo cuando trabajaba había 6 tonos y está buscando y por lo visto lo que hay son 6 tonos y el de Dermacol hay unos 10 tonos si no me equivoco a la hora de aplicar otros maquillajes encima tipo polvo crema base y tal pues ambos tienen que estar como bien no sé o lo sellas bien o dejas que la piel absorba bien el producto o asiente bien el producto para después echarte productos en polvo porque cuesta un poquito un poquito tienes que tener mucho cuidado ir de muy poquito a más porque te puedes dejar parchones en la piel hay que trabajar mucho ya digo que ambos productos desde mi forma de verlo y desde mi experiencia hay que trabajarlo muy bien todo siempre de muy poco a más que quieres más tonos de colorete pues te aplicas un poquito te difuminas bien entonces te aplicas más mejor ir como creando capa a capa para que se asiente bien sobre este tipo de base en una y en otra en ambas desde mi forma de verlo pues la verdad te comprarías una base de esta para tú tenerla me compré esta porque cuando esto salió fue el boom y dije hostia yo lo necesito por el tema de la mancha y tal a día de hoy lo uso como base de maquillaje no 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 o sea es que ya digo que yo no 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 que deja la piel muy bien que si tuviera por ejemplo una boda de día vale de día de noche no tanto de noche todos los gatos son pardos pero de día pues sí o algo que tuviera que ir que tuviera que llevar la piel pues así como está ahora no llevo ningún tipo de spray ni glow ni nada se estuando bueno aquí en esta zona que sí me he echado iluminador pero por el resto lo que llevo ahora mismo es la de dermacol y deja un aspecto la verdad que bastante no sé jugoso ¿no? por decirlo de alguna forma la de arte de eco es más como más mate ¿vale? más más artificial entonces arte de eco pues yo se la seguiría dejando para los profesionales desde mi punto de vista tenemos más asequible y más al alcance con más tono y el resultado me gusta más la más barata la que tenemos en Primor y en un montón de sitios más Maquillalia y no sé dónde más pero en ese tipo de hueá ahora mismo no te sé decir exactamente dónde si por abajo en la cajita de información te dejo los enlaces directos para que puedas adquirirlos o bien en Amazon tanto uno como otro en Amazon puede que también lo haya todos los enlaces de todo lo que encuentres abajo ¿vale? siempre lo dejaré abajo y si se me olvida porque las que me conocéis sabéis que tengo la cabeza fatal pues me dejáis un comentario me decís pero por favor podéis poner los enlaces y yo yo lo pongo ahora mismo son la una y cuarto una y veinte vendré después para que veáis cómo queda al final del día ahora mismo claro queda perfecto ahora llevo polvo bronceador en lo más grande porque como habéis visto los tonos desde el macor que yo tengo no son súper claros no te notas la piel el de arte de eco lo tengo ya o sea el de arte de eco el de del macor lo tengo ya ahora mismo puesto no me transfiere nada ahora mismo que llevo media hora con el aplicado después ya os diré pero oye es que no notas que tienes nada puesto en la piel súper bien y el de arte de eco y desde lo mismo si trabajas desde capas muy finas no notas que lo llevas en la piel pero en cambio el de arte de eco sí que me transfiere un poquito al poco cuando empiezan los brillos y tal sí que transfiere un poquito este ya digo son la una y cuarto y veinte vendré no sé cuándo vendré después lo digo que será a continuación y os digo qué tal va y todo lo demás porque mi piel ha cambiado mucho del año pasado a este con lo cual también quiero como autoanalizar mi piel y estos productos en mi piel y yo pues os lo cuento así que para mí nos vemos en unas horas y para ti te paso con la vero del futuro bueno son casi las siete de la tarde y así es como tengo el maquillaje es decir que bueno que he dormido si este no he dormido si este mentira me he echado en la cama pero al final no he dormido pero que he estado hechado en la cama ¿vale? no me he retocado nada y así queda sigue el aspecto ese jugosito en la piel se ha ido un poquitín pero muy poco por aquí de haber comido y de haberme limpiado evidentemente un poquito de brillo tengo he cogido un tisú me transfiere una pisquinina nada más por esta zona que es por donde yo tengo grasa ahí siempre tengo grasa y todos los maquillajes pues por ahí siempre me pasa igual pero por lo demás sigue todo al mismo sitio a pesar de haber dormido si esta entre comillas el colorete sigue el iluminador sigue todo está exactamente igual y yo digo que lo que transfiere este poquito nada más así que me alegra saber que a pesar de haber pasado un tiempo como que este producto ahora me sienta mejor que hace un año y nada hasta aquí el vídeo de hoy que espero que te haya gustado que por lo menos te haya servido en conocer dos productos uno de profesional y otro no profesional por decirlo de alguna manera y bueno que sepas cómo funciona en una piel como la mía deshidratada por aquí grasa siempre aquí 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 un poquito y aquí poros abiertos y bueno no ha ido nada mal y soy muy pesada por favor si usáis este tipo de producto muy finita las capas lo sé lo he repetido ocho cintas mil veces en el vídeo pero es que ese es el truco para que te quede bien porque si no puedes hacer un estropicio y no tenemos que ir divinas de la muerte y yo poseo un pijama así que nada nos vemos el que viene espero que hayas pasado una feliz mañana tarde o noche según cuando lo hayas visto y muchos besitos coquetos chao